... Playa de la Misericordia, sin medusas, me voy al agua. Evitar sorpresas y picaduras es lo que pretende esta aplicación para móvil... ...creada por el Aula del Mar de Málaga... ...que alerta sobre la presencia o no de medusas... ...en todas las playas de la provincia. Que la gente venga a la playa informada... ...que sepa lo que se va a encontrar... ...pues si hay bancos de medusas, que sepa que los va a encontrar... ...y también intentar, en la medida de lo posible, darle alternativa. Porque aunque una playa pueda presentar este aspecto... ...muchas veces es posible encontrar otra cercana completamente limpia... ...depende en gran parte del viento... ...el levante es el que arrastra las medusas... ...así que las playas abiertas a poniente suelen estar más protegidas... ...la información se actualiza cada 72 horas... ...y en apenas tres semanas cuenta con más de 3.000 descargas... ...de momento sólo para usuarios con dispositivo Android... ...y de forma gratuita. ...bastante útil ahora que llega el verano... ...y las medusas es que es una cosa que si te picas... ...te diré que ir de la playa casi vaya. Muchas veces hay medusas y te piensas si venirte o no venirte. Yo conozco la aplicación y me la he descargado además... ...me parece muy práctica. En la aplicación puedes ver qué tipo de medusas son las más frecuentes... ...la peligrosidad de cada una de ellas... ...podemos saber los primeros auxilios en caso de picadura. Lavar la zona afectada pero nunca con agua dulce... ...lo mejor es utilizar suero fisiológico... ...o agua salada del mismo mar. Afortunadamente la mayoría de las medusas que tenemos aquí... ...no son realmente peligrosas... ...sus picadoras son muy molestas... ...como puede ser una ortiga de mar o lo que es una avispa... ...pero no son realmente venenosas... ...en cuanto a un peligro de muerte o algo así. Información y tecnología unidas... ...para disfrutar de un día de playa perfecto. Gracias. 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 Gracias.